Para mí el lujo sería un espacio luminoso, sereno, un espacio que te invite a estar. Eso es el lujo. El lujo es poder disfrutar un espacio con los sentidos. El lujo es sentirme yo misma y dejarme volar. Dejar que mi creatividad fluya. Vivir de una manera que tú quieres. Tener la capacidad de hacer lo que a ti te guste. El lujo tiene que ver con todo lo que a ti te gusta y que lo puedes plasmar en una cosa, en un espacio, en un detalle. El lujo puede ser vestir como a ti se te dé la gana, pero que a ti te guste. Entonces, para mí la creatividad está en eso, en coger materiales y empezar a jugar con ellos y ver qué cosas distintas puedes hacer que no haya hecho ya otra persona. La creatividad es utilizar los recursos que tienes y saberles dar forma. Podemos partir de elementos arquitectónicos, de materiales impecables, pero creo que hay que buscar un balance, darle una vuelta, buscar algo más. Siempre tratando de jugar con geometrías, de hacer que las cosas encajen, pero que al mismo tiempo sientas como si no hubiera ninguna mano de por medio. Para que haya un equilibrio entre arquitectura, sensación, espacio, creo que los elementos de lorak redondean el espacio. Mi pasión es mi trabajo, sin ninguna duda. Me encanta, me encanta hacer obras, me encanta vestir los interiores, me encanta conocer casas nuevas. Cada casa tiene un lenguaje diferente, es un reto diferente. Y cuando lo terminas de realizar, la verdad que es brutal. Trabajar en lo que te gusta es que no tiene precio. Si no hay feeling con la persona con la que tienes que trabajar, si no hay un equipo humano detrás, es imposible. Para nosotros, poner cara a las personas, tener un trato cercano, saber que están ahí en cualquier momento y que puedes hablar de todo con ellos y con total tranquilidad y que responden y son serios, es fundamental. Para mí, ORAC de Core es una herramienta de creación, de innovación, de destreza. Si el material te permite crear, yo creo que tienes un camino muy fácil para andar. La creatividad es la posibilidad de expresar todo aquello que tú llevas dentro. Ser atrevido y, sobre todo, transmitirlo. La creatividad es la posibilidad de expresar todo aquello que tú llevas dentro.